Y ya estamos comunicándonos con Fernando Esteche, él es doctor en comunicación social y también es profesor universitario, director del portal PIA Global. Estamos ya comunicados con él, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar allí desde hace un ratito escuchando el programa. Muchísimas gracias. Bueno, que estaba tratando de desmutearme y no encontraba la flechita. Son las dificultades de este tiempo. Fernando, bueno, primero queremos agradecerte tu tiempo y también que hayas aceptado esto de colaborar con el programa con un ritmo más habitual. Ya te habíamos hecho un par de notas, pero nos parecía muy interesante tratar de aportar en tiempos de crisis mundial, de crisis global, una visión distinta, alternativa, combativa, sobre lo que está pasando en el mundo y la comunicación al respecto. Y me parece que obviamente el tema es empezar con esta situación bélica, con estas nuevas provocaciones de la OTAN, del imperialismo norteamericano, en la frontera ucraniano-rusa. Y qué consecuencias trae a nivel regional, local y qué panorama abre para todos nosotros, ¿no? Bueno, primero, si me permitís, agradecerles obviamente el convite. Yo me siento parte obviamente de la Liga y los he tenido siempre de asistencia y solidaria en momentos muy oscuros que me tocó atravesar a lo largo de por lo menos dos décadas que me ha tocado estar en distintos momentos. Siempre primero la Liga, en su momento Graciela, cuando estaba con Vide, después José, a quien le quiero mandar un abrazo enorme, a mi compañero, mi querido compañero José Schulman. Obviamente Magdalena, Erisa, a todos ustedes. Y esta radio, que más allá de posiciones que a veces no compartimos con su director general, nunca ha dejado de ser, o sea, siempre ha sido una trinchera de los sectores nacionales, populares y de la izquierda revolucionaria. Así que desde ahí primero quería algo que me parecía pertinente, porque no es cualquier lugar desde donde uno habla y donde uno habla. Porque también el medio es el mensaje. Aprendí yo de chiquito con Manduja cuando iba a la facultad. Así que desde ahí eso. Y después el convite tenía que ver con tratar de analizar esto que está pasando en el mundo, que pasan tantas cosas que uno a veces le cuesta, y después de escuchar la intervención de Julio, del enorme Julio, tan prolija y sistemática y tan clara, no puede evitar uno que lo abrace el pánico escénico. Vamos a intentar meternos en esto de la guerra, de la batalla de Ucrania, de esta operación militar especial que ha planteado el comandante en jefe de las fuerzas armadas rusas sobre su frontera. Ustedes saben que la etimología de Ucrania, dicen los rusos, se llaman Ucrania, la etimología de Ucrania en ruso es frontera, quiere decir frontera. Y como bien se ha señalado por estos días, por lo menos de hace un mes atrás para acá, mucho hemos aprendido de Europa del Este, y de la disolución de Unión Soviética, por lo menos los legos que no están en la cuestión de la geopolítica, se han asomado un poco a tratar de entender, porque enseguida irrumpieron cantidad de analistas a intentar explicar. Así que me parece lo primero que hay que ver es remontarnos, primero plantear esto que está pasando, por eso yo digo la batalla y no una guerra, esto que está pasando hoy en Ucrania, además de consecuencia directa, es una nueva etapa, un capítulo más, una nueva batalla de una guerra que empezó en 2013-2014, cuando la OTAN, con una señora que se llama Victoria Nulan, que era por entonces la secretaria para los asuntos de Europa Oriental, esposa de un señor de un sugestivo apellido, Cagan, se llama apellido, que son dos personajes, ahora que las cosas se dividen en halcones y palomas, son dos verdaderos halcones de lo que se conoce como el globalismo financiero, que es además la versión más guerrerista de los Estados Unidos, porque siempre yo recuerdo que estábamos muy preocupados con la locura de Trump y las barbaridades que hacía Trump, pero si uno hace las cuentas en cuanto a operaciones militares, punitivas, bombardeos en general, son estos que uno supone que son progresistas, los demócratas norteamericanos, son los más graves, son los más peligrosos, los progresistas en general siempre son peligrosos, en todos los niveles, en América Latina, en Argentina y en el mundo, pero bueno, lo que decía es, aquella primera escena que es con esta victoria nula en lo que se llamaba el Maiden, Maiden es plaza también, en lo que fue la primer protesta, un intento de revolución impuesta cuando derrocan al entonces presidente Yakunovic, que es un presidente que había planteado en su momento, y qué es lo que dispara su derrocamiento, una asociación de libre cooperación comercial y económica con Rusia, bueno, ahí es la primera escena de esta guerra continuada, que hoy está elevada en su nivel por esta batalla, que es esta operación especial del gobierno ruso, donde la OTAN se interviene. Recordamos y nos remontamos a la época de los 90 con la disolución o la implosión de Unión Soviética, donde existía un pacto tácito de parte de la OTAN y de parte del atlantismo anglo-norteamericano, de no avanzar sobre lo que era el espacio residual, lo que empieza a ser el espacio residual soviético. Al extinguirse con la extinción de la OTAN, de la Unión Soviética, el pacto de Varsovia, que era la contrapada militar de la OTAN, tampoco tenía sentido la ofensiva, la avanzada de la OTAN sobre Oriente. Bueno, lejos de cumplirse esto, hacia el 2007 primero, como una primera oleada, y 2014 después, la OTAN fue avanzando sobre el espacio postsoviético, que de alguna manera, en el esquema de correlación de fuerzas de la posguerra que daba como espacio propio de federación, de lo que hoy es Federación Rusa, y de los primeros 14 países pasó a duplicarlos, es decir, incorporó entre 2007 y 2014, los otros 14 países, fundamentalmente los países, los nueve del Báltico y toda la zona, incluso caucásico, transcaucásica, de lo que se podría conocer como Eurasia. Concretamente lo que vino planteando OTAN en una guerra larga fue un anillado militar de contención sobre la Federación Rusa. Esto lo advierte Putin, Ucrania termina siendo de alguna manera el espacio neutral de contención, el colchón entre lo que es el espacio europeo y lo que empieza a ser espacio, o pretende Rusia que empieza a ser espacio euroasiático, y se da una gran ofensiva a partir de este golpe en 2014, una gran ofensiva de militarización y de una suerte de OTANización, entre comillas, de Ucrania, con dos consecuencias directas. Es decir, cuando OTAN interviene Ucrania, sucede primero que en un plebiscito con el 97% de los votos a favor, los habitantes de Crimea pretenden volver a integrarse, que originalmente, ustedes saben que Rusia nació ahí, además el concepto de lo ruso. Sí, Rus de Kiev. Nacen en la zona, por eso es toda una gran discusión. Ahí plantea Crimea la incorporación a Federación Rusa, y la permanencia en el ataque sobre los rusoparlantes, o los que se sienten rusos, por llamarlo de alguna manera, de población ucraniana, que son cerca del 35%, provoca también que en la zona del Donbass se plantee una suerte de repúblicas independientes o autónomas que plantearon una escalada militar muy grande de parte del propio ejército ucraniano en manos de la OTAN contra su propia población. Ahí estamos hablando de, por estos días, más de 15.000 muertos. Estábamos antes de la guerra, en 14.000, antes de esta batalla en 14.000, en este mes que ha pasado, los bombardeos sobre población civil de parte del ejército ucraniano, sobre la población civil de Donbass, han incrementado. Así que, en concreto, lo que digo, para presentar de qué se trata este problema, se trata de una operación de contención defensiva de parte del ejército ruso, a lo que es un intento de contención militar de parte de la OTAN de su propio territorio. Esto surge posterior a lo que fue un acuerdo estratégico, creo yo, entre Xi Jinping y Putin, que lo hacen en ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde ellos publican un documento, que es un documento, para mí es un manifiesto del nuevo esquema de poder mundial, donde los dos suscriben algunos tips fundamentales, como decir, por ejemplo, que el carácter democrático de un Estado Nacional lo puede decidir solamente el propio pueblo del Estado Nacional, en atención a sus características, sus tradiciones y sus formas organizacionales. Advierten sobre la avanzada de OTAN, en lo que se llama AUKUS, o sobre el mar marido general chino, digamos, para plantearlo de una manera más clara, y sobre Ucrania, todavía no estaba lanzada esta operación, advierten la preocupación sobre esto, advierten sobre el desarrollo de armamento bacteriológico de parte de Estados Unidos, cosa que hemos descubierto ahora, no como las armas químicas de Salam, que nunca aparecieron, sino acá hay pruebas, y hay ingenieros y químicos que han estado laburando en eso, que están contando y manifestando de qué se trataba esta construcción de armamento bacteriológico, y advierten también sobre el esquema, sobre lo que era el esquema de poder post Segunda Guerra Mundial, de áreas de influencia, una suerte de yalta, entre comillas, donde lo que están diciendo es, estas son nuestras líneas rojas, hasta acá llegamos. Hasta acá se llega. Fernando... La línea roja de Rusia, digo, la línea roja de todo Brasil. Sí, no, hoy el periodista Gustavo Veiga pone una nota interesante en Página 12 donde habla de la cuestión de China en este conflicto. Vos mencionabas esto de acuerdo con la Federación Rusa, pero que Occidente está presionando mucho, digamos, en el marco de lo que llaman la guerra comercial con China, y de aislar a China de su participación en este conflicto, en esta situación de geopolítica. ¿Pensás que la alianza o acuerdo entre China y la Federación Rusa va a seguir o el imperialismo puede romper alguna cadena por ahí? No, es que el problema del imperialismo no es Rusia, es China. Sí, sí, sí. El problema es que los periodistas se apuran a escribir en función de los cables que reciben y las propias usinas occidentales. Es decir, esto es no entender ni el largo camino que emprendió China después de las reformas económicas hace treinta y pico años atrás, casi cuarenta años atrás, o pretender que Putin es Hitler y es un improvisado. Esto no es improvisado, esto lleva años, esto empieza con el Club de los Cinco de Shanghái, empieza con la Asociación de Cooperación de Shanghái, y ahí hay una alianza estratégica donde en función de la construcción de interrelaciones financieras que han construido los chinos y los rusos con los norteamericanos, ¿qué es lo que hace? Que las sanciones económicas, que en otro momento podrían haber hecho colapsar cualquier situación, sean lo mismo que la nada, me parece que son lecturas muy apresuradas, me parece que China claramente, China tiene que hacer diplomacia, China es el gran ganador y el gran árbitro de esta discusión, y China afianzó un eje que es el sino ruso, que es un cinturón, una ruta, y que eso es la multipolaridad, la nueva multipolaridad en el mundo, y cuando hablamos de multipolaridad no hablamos de bipolaridad, no hablamos de China y de Estados Unidos, no hablamos de distintos pueblos, otro es Rusia, con la Asociación Regional de Cooperación Económica, está el ASEAN, digo, hay distintos nucleamientos que podríamos nombrarlos, que son más o menos conocidos aquí en Occidente, pero que hacen un fortalecimiento de las interrelaciones económicas, financieras y estratégicas en Neurasia. Vos pensás que antes de plantear esta guerra, esta batalla, Rusia y China consagraron un acuerdo por centenares de millones, de miles de millones de dólares de construcción de oleoductos y poliductos que significan la orientación de la energía rusa a alimentar el gigante chino, que es en ese sentido absolutamente voraz. Entonces, hay quien está pensando, tiene la peregrina idea de que Europa se puede alimentar eventualmente desde Irán o eventualmente desde Argelia, eso no abastece las necesidades energéticas de Europa, eso desacelera el crecimiento alemán, Alemania tiene ahí grandes contradicciones, Francia tiene grandes contradicciones y para darte un ejemplo concreto, el principal socio comercial de Ucrania es China. Bueno, y China en este sentido, no podemos esperar que China diga le voy a dar tanques o aviones a los rusos que además no lo necesitan. Lo que pasa es que hay que estar muy atentos, yo como mensaje si querés lo único que diría es todo lo que dicen los diarios que nosotros leemos, que consumimos, que expresa propaganda occidental, leámoslo al revés. Está muy bien. Leámoslo al revés. No está perdiendo Rusia la guerra, no le salieron mal los planes a Putin, tiene una relación de 5 a 1, el ejército ucraniano está devastado, es un ejército asesino, es un ejército penetrado por los nazis, tanto de, ahí se me fue el nombre, es Bodolva, como el batallón Azor, son nazis, y el objetivo es la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania. Si me preguntaras qué va a pasar, hay ejercicios ya hechos en lo que fue el intento, el mismo intento casi calcado de lo que están haciendo en Ucrania que hicieron en Georgia y Rusia lo desactivó. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuándo podría terminar esto? ¿Cuándo cerraría esta situación? Que además es cierto lo que decía Fernando Esteche con él, estamos hablando que él es director del portal PIA Global, además de ser dirigente político, militante y doctor en ciencias sociales. ¿Cuándo cerraría esto? Y además, digamos, como decíamos, hay tanta información de la desnazificación y que Putin es el malo y toda esta historia, ¿no? La realidad tal vez es poner un poco de claridad a esto, ¿cómo sigue toda la historia? Además, del cierre o la censura hacia los medios rusos. Sí, yo hay tres cositas. Mira, una es, la única batalla que están perdiendo en este momento el eje euroasiático es la de la comunicación, la está perdiendo en Occidente, no la están perdiendo en Eurasia. Una cosa es lo que consumimos nosotros, otra cosa es lo que se consume. Esa es la única batalla que pierde, que se está perdiendo porque además usan este tipo de armamento, es decir, que es la negación, la invisibilización del otro. Puede tardar más o menos la incursión militar, yo creo que cada vez menos, yo creo que una Ucrania provocada, azuzada a la confrontación y después abandonada por una OTAN que está dividida, digo, OTAN no es la OTAN monolítica monolítica de hace 10 años. Francia tiene, además de ser socio comercial fundamental de China y Alemania socio dependiente energético de Rusia, tienen grandes contradicciones con la OTAN porque esta batalla es la batalla de Biden y es la batalla de los ingleses, es la batalla de Johnson, que además de tener que resolver los propios quilombos que tienen en sus propios países, los ingleses, por ejemplo, están batallando en función de construcción de un nuevo liderazgo en Europa con lo que se llama el Global Britain después del Brexit. Y esto, tanto como China puede hacerse la sonza respecto de evidenciar su alianza estratégica con Rusia, de la misma manera Francia y Alemania pueden hacerse los sonsos en cuanto a evidenciar su intención de liderazgo continental por fuera de la dependencia de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta ¿cuánto más puede durar más o menos? Eso sería ser una prospectiva que yo no estoy en condiciones de hacer pero creo que está bastante resuelta la cuestión militar de para qué lado va. Lo otro es todas estas cosas que dicen Rusia quebró, Rusia implotó, no van a poder, lo sacan del Swiss. Bueno, paso a paso van teniendo que modificar todas estas medidas al punto que hoy los chinos están empezando a pensar una suerte de canasta de monedas para empezar a comercializar el petróleo y abrir el comercio y el petróleo a distintos actores. Estos son derrotas del atlantismo. Lo que creo si me preguntara así como prospectiva puedo decir esto yo creo que indudablemente es una derrota del atlantismo, es una evidencia de la decadencia de los dispositivos guerreristas del atlantismo y preanuncian en todo caso es el primer paso de un nuevo esquema de poder que no sé si es mejor o peor pero que es otro donde Rusia, China, Turquía en otro sentido, Irán como potencias regionales, India tienen un rol que jugar. En ese esquema América Latina y la desesperación de redespliegue y la recuperación de hegemonía y de sostenimiento de áreas vitales de parte de los Estados Unidos América Latina está complicada cautiva del esquema del área de influencia en los norteamericanos por eso estamos viendo esto que algunos analistas que en todo caso les propongo alguna vez discutir de esto algunos analistas anuncian como un nuevo ciclo progresista y yo diría que es un primer ciclo gatopardista. Ayer un día después de asumir Boric terminó apaleando a los mismos chilenos que son plataformas de la victoria de su gobierno en la Plaza de la Dignidad. Seguramente será un tema para la próxima columna reiterarte la bienvenida al programa estamos muy contentes de tenerte aquí y bueno en la próxima seguramente nos meteremos un poco más con Latinoamérica. Muchísimas gracias Fernando Esteche por esta primera participación en el programa ya como parte del equipo. Bueno, gracias a ustedes compañeros y les dejo un beso grande a mi querida compañera amiga permanentemente presente Claudia que la veo que anda por ahí. Sí, en un ratito nada más la vamos a recibir. Gracias Fernando Esteche nuestro columnista que inauguró su espacio en el primer programa de 2022. 2022.